¿Qué pasa? Es Juan Abiel Luchador otra vez para ArmasParaTodos.com Hoy introduciendo la correa porta armas de un punto y desconexión rápida de Armas para Todos ¿Harto de correas porta armas antiguas? ¿Con fijaciones difíciles de entender? Miren, miren nomás, que ridículo me veo Las correas porta armas antiguas se enredan en todo A ver, ¿cuánto me tardo en colocar las fijaciones? ¡Pendejo! Ya era hora, oh no, no queda No se ajusta bien ¡Qué mierda! Las correas porta armas antiguas son difíciles de ajustar ¡Oh no! ¡Los tacos de lengua! No tiene desconexión rápida Llame su red ¡A quitarnos esta mierda! ¡Aaah! ¡Quiten su correa porta armas antiguas! ¡Y tíralo a la basura! ¡Aaah! ¡Compre ahora mismo! Su correa porta armas de ArmasParaTodos.com Miren, que fácil la transición De un punto a dos puntos ¡Click! ¡Wow! Así de fácil Y es segura Y así de fácil Se desconecta Y otra vez se convierte en correa porta armas de un solo punto ¡Wow! ¡Impresionante! Y miren, con esta pelotita Si la agarran bien Si la jalan bien Si la presionan bien ¡Desconexión rápida! ¡Wow! ¡Maravilloso! Y así de fácil La correa porta armas de ArmasParaTodos.com Se conecta otra vez ¡Segura! ArmasParaTodos.com ¡Visítenos! ¡Compren! Compre hoy Su correa porta armas En el foro de ArmasParaTodos.com La correa porta armas De uno y dos puntos Con desconexión rápida No seas maricón ¡Cómprala hoy! ¡Cómprala!